¡Atención! ¡Atención! ¡Hurca! ¡Vámonos! ¡Aquí viene el primero bateón y es 10 del monte! ¡Hagámosle cuidado! ¡Opale! ¡Ay, ay, ay! ¡Hurca! ¡Vámonos! ¡Aquí viene el primero bateón y es 10 del monte! ¡Hagámosle cuidado! ¡Opale! ¡Ay, ay, ay! ¡Rebendo, señoras y señores! ¡Vámonos! ¡Aquí viene el segundo bateón! ¡Aquí viene el segundo bateón! ¡Ahí está esperando el impacto de Tabasco! ¡Un poquito! ¡Que se siente el toro! ¡Guártelo, Aunos! ¡Ahí está el tercero cuarto! ¡Aquí viene el segundo bateón! ¡Aquí viene el segundo bateón! ¡Cuidado! ¡Ahí está el segundo bateón! ¡Cuáltenlo, Aunos! ¡Ahí está el tercero cuarto! bueno, adiós comodo por Aguarte ahí llegó y me sigue dando cuidado 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 ahí te va el otro de más de gol antes más de nada de suelta a este tercer jugador de la tarde ¡Vuelve! ¡Vámonos! ¡Aquí viene! ¡Agarte! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Abre el toro! ¡Abre el toro! ¡Abre el toro! ¡Cuidado! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí viene! ¡Abre el toro! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Guardia! ¡Vámonos! ¡Así viene! ¡Agárenlo! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Abre el ator! ¡Abre el ator! ¡Abre el ator! ¡Cuidado! 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 ¡Parte el ator! ¡Cripa! ¡No! ¡Abre el ator! ...el compromiso ante la comisión de estas fiestas de 2009 en San Mateo Tescaliata. El propio ganadero asegurándose de que no esté lesionado. ahí llegaron ya los paramétricos y van a seguir a toda la gente a hacer sus labores y el siguiente todo se llama el presumido el perro lejano muy bien, queremos un saludo especial a la familia Barbera a la gente que nos sigue muchísimas gracias para José el tema que nos va solicitando se llama no mereces mi amor ahí va 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 ahí 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 va 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 Y ya no quiero que sigas pensando Que tu triste mi primer amor Tampoco digas que no me amaste Recuerda que me diste tu amor Gracias por tu amor Diciendo que por tu gusto Y muriendo de amor Y ya no quiero que sigas pensando Que tu triste mi primer amor Tampoco digas que no me amaste Recuerda que me diste tu amor Gracias por tu gusto Gracias por tu gusto Y que tu triste se abra para que lleven la camilla Donde va este chamaco Ahí va un hombre señores Denle un aplauso Gracias a la quinta de ese payausla Gracias, gracias Se lo merece Se lo merece Listo Listo de Colima Señoras y señores En este toro callejero De los destructores del nuevo campo ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, señora! ¡Sí, señora! ¡Ahí está! ¡Córrele, Eddy! ¡Córrele, Eddy! ¡Ahí está, señora! ¡Sí, señora! ¡Ahí está, dale! ¡Eddy, córrele, Eddy! ¡Córrele, Eddy! ¡Ahí está, señora! ¡Ahí está, Olivia! ¡Ahí está, padre! ¡Espale! ¡Hasta acá se escuchó! ¡Rompecorazones! Este día Nos queda el Cobra Más Aquí viene este chavaco Águila de Santa María Se fue Hasta acá se escuchó Rompe corazones Vámonos Agárrenlo Águila de Santa María Se fue Se fue Por esa teócula Vámonos Agárrenlo Águila de Santa María Águila de Santa María Se fue Se fue Por esa teócula Amén En Pudas de Navarra Bajinetes Que se me daban a la orilla Cuarta Aquí viene Cuidado Ahí se aguanta Y ahí va a prender Ángel Martí Se va a caer Cuidado Cuidado El toro Se cayó Y le hablaba Y le hablaba Y ahí va a prender Ángel Martí Se va a caer Cuidado 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 Ahí está Señoras y señores No podía ser De alguna manera